Uno de esos tubitos de gasa que tienen un helito, el tubito queda adentro. Mis amigas, mis amigos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy vamos a platicar porque ustedes lo solicitaron en sus comentarios de la gran actriz Delia Casanova. Ella definitivamente es una mujer con mucho carácter. Desde niña quiso ser actriz y a los 13 años ya participaba en obras de teatro escolares. Persiguiendo sus sueños se traslada a la Ciudad de México y estudia en el Instituto de Bellas Artes. Tuvo la oportunidad de trabajar al lado de Enrique Alonso Cachirulo en Teatro Fantástico y hacer el papel ahí de princesa, si estoy cambiándole acá. Bueno, resulta que en 1975 logra ingresar al cine y debuta en la cinta El Cumpleaños del Perro. Pero su gran oportunidad llegó en 1976 cuando la llamaron para trabajar en la famosa película El Apando. Donde, por cierto, hizo un desnudo y a ella dice que no le costó trabajo porque había leído el libro y la obra hablaba así y no fue un capricho del director. En fin, ella fue llamada por Televisa para trabajar en telenovelas, pero le costó mucho trabajo. Inclusive se dice que tuvo una crisis existencial porque por un lado necesitaba el trabajo, necesitaba el dinero, pero por otro lado consideraba que las telenovelas no eran arte. Después de su primera participación se dio cuenta que sí es arte trabajar en televisión. Y bueno, a partir de ahí se ha vuelto pues una actriz muy recurrente en muchas telenovelas. Pero, ¿qué pasa en muchas ocasiones con algunos artistas? No sé cuál es la razón exacta, porque creo que también sucede con cualquier ser humano, de que a veces cuando hay bonanza o cuando hay recursos económicos, de una o de otra manera se gastan y cuando llega la vejez, la persona no tiene suficiente dinero para vivir. Hemos visto casos de artistas realmente lamentables como el de Almadelia Fuentes, que vivía como una indigente, o Mantequilla, o tantos otros más. Bueno, pues el caso es que Delia Casanova no tiene dinero y entonces resulta que por ciertos problemas que tiene de la tiroides, engordó y tenía un problema en la rodilla y necesitaba una prótesis. Sus compañeros del medio pidieron ayuda al público para poder pagárselo. En fin, vamos a conocer más de Delia Casanova. ¿Qué fue de Delia Casanova? De bella actriz, ahora ha tenido que pedir ayuda para pagar su prótesis. Entonces el hombre será libre una vez abolida. Su nombre completo es Delia Margarita Casanova Mendiola. Nació el 4 de noviembre de 1948 en la Colonia Obrera en Poza Rica, Veracruz. Es la menor de cuatro hermanos, Consuelo, Evaristo, Constantino e Irán, de un matrimonio formado por un obrero, Constantino Casanova de la Garza y una ama de casa, Delia Mendiola González. Fue educada en el seno de una familia sencilla, pero donde las artes siempre estuvieron presentes. Delia perdió a su madre cuando era pequeña, por lo que creció en un entorno un poco complicado. Fue criada por una mujer indígena junto con su padre y su abuela materna. Desde niña tuvo sus primeros acercamientos con el teatro, donde hizo el papel de una princesa en una grabación para el Teatro Fantástico de Enrique Alonso. En su juventud se centró por completo en el teatro, actividad que ella misma ha asegurado que fue su mejor escuela, pues desde que iba en la secundaria, a sus 13 años participó en su primera obra llamada El Nahual, con la que hizo una gira por Papantla, Veracruz. Posteriormente se mudó a la Ciudad de México, donde estudió en la Escuela de Teatro del Instituto de las Bellas Artes. Poco después trabajó en la obra Sueño de una noche de verano, que marcó su debut en 1969. Tenía 20 años de edad. Otras obras en las que ha participado son Los Señores Macbeth de 1976, Dulces Compañías de 1988 y Secretos de Familia de 1991. Del teatro saltó al cine, logrando su debut en la cinta El Cumpleaños del Perro de 1975, donde hizo un pequeño papel de secretaria. Le recuerdo su cita de las 5. Gracias. Está bien así de hombros. Fue el director Felipe Casals quien le dio su primera gran oportunidad al llamarla para trabajar en la cinta El Apando de 1976. En esta película representó el personaje de La Chata y su papel exigía hacer un desnudo, el cual la actriz hizo sin mayor problema, pues conocía que así había sido escrita la historia, en el libro del mismo nombre de José Revueltas. A esa película seguirían otras cintas como Cuartelazo de 1977, Que Viva Tepito de 1981, Eréndira de 1983, Esperanza de 1988, El Callejón de los Milagros de 1995, La Ley de Herodes de 1999 y Arráncame la Vida del 2008, entre varias más. Una vez consolidada como actriz de teatro y cine, era natural que la televisión se interesara por una artista de su categoría, y antes de entrar de lleno a los melodramas, actuó en proyectos de contenido social e histórico. Sin embargo, la integración de Delia a la televisión la llevó a un conflicto existencial, pues sabía que las telenovelas eran parte del negocio de las televisoras, que eran más divertimento que arte, pero su primera historia llegó a cambiar su opinión. Esto sucedió después de participar en La Pasión de Isabela de 1984, al lado de Ana Martín y Héctor Bonilla. A ella le siguieron otras series que le han permitido formar una sólida trayectoria, en telenovelas como Pasión y Poder de 1988, Cadenas de Amargura de 1991, Sin Pecado Concebido del 2001, Cuidado con el Ángel del 2009, y La Fuerza del Destino del 2011, entre varias más. También ha participado en los unitarios de Mujer Casos de la Vida Real, La Rosa de Guadalupe, y como dice el dicho, la actriz ha sido nominada en cinco ocasiones al Premio Ariel, resultando ganadora en 1989 por la cinta Mentiras Piadosas. En años recientes, Delia ha participado en cintas como Lady Rancho del 2018, Naui del 2020, y Todo lo Invisible también del 2020. Y aunque su rostro era uno de los más hermosos y vistos en la televisión de los años dorados, Delia Casanova marcó una distancia con la pantalla chica. Ella misma reveló que no ha vuelto a la televisión por el trato que los productores de ahora les dan a las actrices de trayectoria. De su vida personal, Delia Casanova estuvo casada una vez y divorciada al año y medio de haber contraído nupcias, debido a que su pareja le impedía su desarrollo como actriz y mujer. En cuanto a su físico, la bella actriz, después de subir de peso en exceso, derivado del problema de tiroides que presentó, se mantuvo alejada durante mucho tiempo de su desempeño profesional. Vale la pena, todo el esfuerzo y todos los amores que tuvimos ahí. Principalmente del cine y la televisión. Dicho padecimiento, en el 2019, le ocasionó que requiriera una prótesis para una de sus rodillas, por lo cual, una de sus amigas, Blanca Guerra, se sumó a la recaudación de fondos. Hoy, a sus 73 años de edad, la bella actriz, luce sus años con orgullo, tal cual se ha visto en sus últimas entrevistas. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos, y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, ¡Hasta la próxima!